por estar presente y por darnos la posibilidad en este desayuno de trabajo de poderle comunicar a la ciudadanía de San Rafael en algunos proyectos en los cuales estamos trabajando. En este primer semestre hemos estado visitando con los demás integrantes de este bloque, los distritos y los barrios de San Rafael y hemos profundizado mucho el trabajo justamente en lo que hace al distrito y al barrio. Hemos encontrado mucha falencia, incluso hemos podido compartir charlas con vecinos que hacen historia de lo que realmente en su tiempo fueron los distritos y hemos llegado a la determinación de que lamentablemente la situación de los distritos y los barrios ha empezado en un proceso de deterioro total, es una situación que ni avanza ni se detiene, al contrario, lamentablemente venimos en un deterioro total del estado en el que se encuentran nuestros distritos y barrios. Y esto no tiene ningún ánimo de querer hablar mal sobre la gestión del intendente, todo lo contrario, hemos profundizado el trabajo porque creemos que ahí tenemos una problemática real y es una problemática que te lo pueden transmitir y te lo transmiten los vecinos. Incluso muchos te hacen historia y hay ejemplos claros, por decirte, antiguamente en un distrito el mantenimiento que tenían las calles, el túnel que se hacía del arbolado público. Hoy lamentablemente nos encontramos con calles que ya dejaron de circular la línea de colectivo, nos encontramos con calles que el estado del arbolado público se encuentra en un estado de sequía total. También podemos ser ejemplos de las plazas, lo que fue antiguamente las plazas de los distritos y los barrios. Era el lugar de encuentro de la familia, el lugar donde jugaban los chicos, el lugar donde el espacio verde era muy preciado, e incluso existía la figura del placero que se dedicaba a estar a full en el mantenimiento de la plaza y que realmente lucía. Hoy lamentablemente nuestras plazas, de tanto barrio como distrito, y en muchos casos, no voy a generar en todo, pero en muchos casos, y en la mayoría es el lugar de encuentro de jóvenes para hacer consumo de drogas, de alcohol, y perdió la figura que tenía esa plaza de ser el lugar de encuentro familiar para ser el lugar donde incluso se hacen hasta vandalismo. Entonces es mucha la situación, los clubes mismos de los barrios, 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 haciendo historia, y como les decían, sin el ánimo de descalificar, simplemente con el ánimo de que nos sentemos a charlar sobre una problemática real que hoy tiene nuestro distrito y barrio. Es por eso que hemos marcado la agenda en este tema tan importante que hoy nosotros consideramos. Por eso es que hemos elaborado un proyecto en el cual, por supuesto, a pedido de la mayoría de muchos vecinos, los cuales quieren ser representados por una figura que lo elijan democráticamente y en forma transparente. Una figura que realmente defienda los intereses del vecino del lugar, del vecino del distrito. Esa figura es el delegado, que lamentablemente hoy día, y por qué digo lamentablemente, porque es una figura que la elige el intendente y que representa los intereses del intendente. Y es lógico porque lo pone el intendente. Esto es lo que queremos revertir, queremos un delegado que lo elija el vecino y que sea la persona que defienda los intereses del vecino del lugar. Por eso es que hemos ingresado a este proyecto, para trabajar fuertemente en la figura del delegado, que es la persona que se encarga única y exclusivamente de trabajar y transmitir al ejecutivo cuál es la problemática real del lugar. Porque, o sea, a ver, si bien nosotros somos concejales y también tenemos que hacerlo, y de hecho lo hacemos, no es que tengamos específicamente el trabajo de trabajar sobre ese distrito, que sí lo tiene ese delegado. Elaborado este proyecto estamos trabajando, hoy está en comisiones, es un proyecto que va a tener mucha discusión, hay que aceitarlo bien, habrán cosas que agregarle o cosas que quitarle, pero bueno, en eso estamos abiertos para trabajar incluso con el Ejecutivo y los demás integrantes de este Consejo Deliberante. Dentro del proyecto hay un artículo en el cual se va a armar una comisión específica entre integrantes del Consejo Deliberante y del Ejecutivo para elaborar la técnica de la elección, los tiempos, la forma, si va a ingerir presupuesto o si la vamos a llevar en las elecciones generales, porque de esa manera tampoco uno tendría tanto costo o parte del presupuesto municipal. Anexar, así como en su momento, no sé si recuerdan, en una elección general que se votaba por el CIO o por el NO de la reforma constitucional, también podríamos anexar la boleta del delegado, lo que tendríamos integrantes de la Junta Electoral para la reposición de la boleta, los presidentes de mesa, creemos que es la forma más factible. Recién ingresó el miércoles la semana pasada y la verdad que todavía no lo hemos tratado en comisión, que va a ser el primer paso a tratarlo en comisión. Pero también, a ver, yo creo que también es bueno para el intendente la eficiencia del delegado en el distrito, porque el delegado es el intendente del distrito, o sea que mientras mejor funcione el delegado en el distrito, mejor y va a crecer la imagen del intendente. O sea que creo que también sería bueno para el intendente tener un delegado competitivo que quiera hacer realmente bien las cosas. Los requisitos que tenga, sea mayor de 25 años, tiene que ser residente del lugar, del distrito, tiene que tener más de 5 años de residencia en el distrito, por supuesto los certificados de buena conducta y todo lo que hace en la parte legal de la Constitución y la autonomía municipal. Estamos trabajando recién en ese tema. Sería bueno que el delegado maneje un presupuesto propio, de esta manera también nosotros nos aseguramos que el presupuesto municipal sea repartido en forma más equitativa y que llegue a todos los lugares de San Rafael. Pero bueno, ya es otro tema que ya lo estamos estudiando y hacia la autonomía municipal.